Oye mi amor, cierra los ojos, siente el calor en cada poro Que esta canción del corazón va por nosotros No es ilusión, te lo aseguro, pierde el temor, yo te lo juro Que mi amor, por tu amor, es tan profundo Siempre estaré a tu lado Siempre estaré a tu lado A cada instante lo he soñado Y no lo quiero evitar Siempre yo te he de amar Siempre estaré a tu lado Siempre estaré a tu lado Tu amor yo siempre lo he esperado Dame una oportunidad Que no te arrepentirás Y es lo que he estado buscando Oye mi amor, abre los ojos Que entre tú y yo Hay algo hermoso Mi corazón Se enamoró Se enamoró de ti Y como un loco Siempre estaré a tu lado 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 Tu amor yo siempre lo he esperado Tu amor yo siempre lo he esperado Siempre estaré a tu lado Tu amor yo siempre lo he esperado Dame una oportunidad Que no te arrepentirá Eres lo que he estado buscando Dame una oportunidad